Si tú también quieres que te regale un skin como se la estoy regalando a ese suscriptor ahora mismo Tienes que suscribirte y dejar tu like Porque en estos días estoy haciendo partidas privadas con premio Así que deja tu like y suscríbete si también quieres un regalo de parte de Blendfreshon Como este muchacho, Scott, te mando un saludo Oh demonios, no puse mi código en una disculpa Ahí está, claro que sí Gracias La Navidad cada vez está más cerca Y evidentemente tenemos regalos por abrir en este juego chicos Por cierto, una disculpa si me veo tan gripiento o tosiendo Pero es que estos días estuve fuera de mi casa a 7 grados Ojalá que la voz me dé para este video, por favor Amigos, ojalá me puedan apoyar en estas Navidades usando el código Blendfreshon Suscribiéndose y dejando su like En verdad sería el mejor regalo navideño que me pueden dar a mí y a mi perrito Muchas gracias Aquí se pueden dar cuenta hace cuánto que no abro Fortnite Tengo 6 regalos por abrir Y estoy muy emocionado porque seguro una de esas es una skin bastante buena De igual manera tenemos algún skin nuevo en la tienda Que en algún momento del video voy a comprar para enseñárselas Pero menos bla 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 y más compra, compra, abre, abre Estoy muy emocionado porque literal hace mucho que no veía esta cabaña Y ya puedo abrirse regalos en este momento Día 8, madre mía Voy a hacer una cosa Voy a abrir 3 regalos de esta sección Y otros 3 de esa otra sección de allá al fondo Así que vamos a empezar con esta de acá Y ojo, tenemos a este Ok, este gordito aún no nos deja abrirlo ¡Hala, hala! ¿Y esto? Hay más cosas en el refri, chicos El platanito ya está descongelado Tenemos unas galletas como prisioneras Entonces en el refri están apareciendo cosas cada día Cada cierto tiempo ¡Qué buena onda! Vamos a comenzar de este lado con 3 regalos Yo creo que lo que voy a empezar es con el más chiquito No sé qué me puede dar Suena que va a ser algo triste Y ahorita será una esquina así súper buenísima, ¿no? Nah, no creo A ver qué tenemos por acá Primer regalo Son 3 grafitis Yo creo que mal no está Lástima que yo no soy muy fan de usar grafitis Ah, vale Que uno está encima de otro Ah, perfecto Reclamar Vámonos para allá, chicos Y aún podemos abrir otros 5 regalos Ahora vamos con este Está bastante pequeño también No sé, no sé qué será ¿Una skin de arma? ¿Puede ser? Un gesto Vale A ver, un poco triste este, ¿eh? Un poco triste A ver, ahora pasemos con este grande Ah, espérate, ¿qué? Lo mejor para el final Ah, ¿no puedo abrir este? Ay, no puede ser, chicos Bueno, pasemos con el naranja Ah, mira, este sí lo puedo abrir Gracias, Navidad Ojalá sea una skin, por favor Ok Una ala delta de Santa Claus Vale, me lo equipo Ahora pasemos con 3 regalos de este lado, chicos Empecemos con el chiquito Venga A ver qué tenemos por aquí, amigos Ojalá algo bastante espectacular Ok Ok, una skin de arma Vale, me lo equipo Dale Ahora pasemos con este chiquito de acá Esto tiene que ser, no sé ¿Un baile? ¿Un emote? ¡Una estela de caída! ¡Eh! Ese está guapo Me lo equipo ¿Y qué más tenemos por acá? Ahora sí pasemos con el grandote, chicos A ver qué tal me va Un skin Un skin Un skin Este ve bastante bien ¡Un skin! ¡Ah! ¡La mochilita! ¡Eh! Está guapísima Oye, mucha caja para poco regalo, ¿eh? Pero bueno, está bastante bien el equipo Y de esta manera completamos todos los regalos que puedo abrir hasta este momento Si este video llega a más de 5.000 likes Prometo que cuando tenga más regalos Hacer otro video Así que 5.000 likes, chicos Para que pueda abrir más regalos Si no, se quedan sin video ¡Ah, es broma! Y bien, amigos Esto fue lo que conseguimos en estas navidades Tenemos la mochilita de reno blanco Vale, es reactivo Se supone que una vez que abres cofres o algo así Estornuda la llamita También tenemos una ala delta De Santa Claus También tenemos una estela de caída De arbolitos de navidad Tenemos un graffiti Dos graffitis Tres graffitis Y skins de arma Que se ve bastante interesante Eh, que me acabo de dar cuenta de una cosa Si pongo el graffiti Segundo graffiti Tercero El arma se le queda ¡Sí! El arma se le queda el graffiti ¡Está bugueado! Se queda el graffiti en el arma ¡Qué mal está hecho! Oye, Furnay Arregla tus bugs, por favor Pero es que amigos Esto no es todo Y es que también en la tienda tenemos algunas skins Que ahora mismo me voy a comprar Estas no Porque la mayoría ya la tengo Porque ya saben que yo compro skins a lo estúpido Vamos a pasar con las skins de paquete de inicio Y con una skin que acaba de salir Que está increíble No sé qué tiene que ver con la navidad Pero hay que comprarla 100% Pero primero pasemos con la más barata Paquete mina metalera Así que vamos por esta chicos A comprar pavos A gastar dinero ¡Ahí está! Comprado Y dámelo Ahí lo tenemos chicos Mina Park Esta es que no sé por qué no me la había comprado Creo que por falta de tiempo Pero está bastante cool Porque tiene el cabello rosa Está un uniforme bastante metalero Me encanta La mochilita me fascina Mochilita de corazón Con alas de murciélago Con algunos corazones El pico Un pico bastante básico Y 600 pavazos Pero es que aún no es todo Tenemos que comprar todavía El paquete de emisiones de Bioluminescencia ¿Lo dije bien? ¿No? No pasa nada Y aquí está chicos ¡Hala! ¡Qué guapa está esta skin, eh! Gelatino luminescente Vaya nombre tan más extraño Me lo equipo La mochila también se ve bien Pero esta no me la equipo Los picos me dan un poquito de cosa Pero bueno Me la equipo Y desafíos para pavos ¿No? Que es lo común ¿Qué tal amigos? Está bastante guapo ¿No? Ahora mismo tenemos que ver Cómo se ve en el juego Ojalá me toque el mapa de noche Para poder apreciar bien las luces Y vamos para allá Mi primera vez jugando con la skin rara Una skin bastante coqueta Este tipo de skins me gusta mucho Por cómo es visualmente Tiene como efectitos ahí galácticos Me fascina Y aparte es una skin Que ya había salido en la tienda de Fortnite Pero que normalmente Creo que era azul o morada Aquí se ve mejor Aunque te voy a decir una cosa No sé qué tiene que ver Ahorita mismo esta skin con la navidad Igual con la metalera No sé qué tipo de sentido tenía Pero bueno La tenemos que lo importante Yo creo que Fortnite Debería concentrarse más En sacar ese tipo de skins De paquete de inicio O skins así En la tienda que se compra Con dinero real Y no con pavos Enfocada en las situaciones O temáticas actuales del juego Como por ejemplo navidad Me hubiera encantado ver esta skin Pero con efectos rojos Como navideños Pero bueno Son decisiones que Fortnite toma Y quién soy yo para decirle Y a ver qué conseguimos El día de hoy amigos Porque como vieron Llevo 6 días Sin jugar Fortnite Los mismos regalos Que abrimos el día de hoy Son los mismos días Que no abierto Fortnite como tal Ah bueno A ver Jugué unas cuantas partidas Con mi editor En el video pasado Pero solo fue eso Y me fui La literal llevo Llevo ya rato Sin jugar ¿Qué hace esto aquí? Ah ok Es un desafío De la colaboración Ah ok Vale Dije What ¿Qué es esto? Hey una llama What the fuck Ven aquí llamita Bien 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 Let's go Ojo Es un bot Me lo robaron No puede ser Esta kill es mía hermano Bueno era mía Holy moly Me roban la kill Y me mata A ver Debo de mantener la calma Porque estoy mal de la garganta Y esto evidentemente Está mal Está mal Lo que tengo que hacer Es ponerme debajo De un arbolito de navidad Y pedirle a Santa Claus Que me regale una victoria Eso será suficiente Para poder ganarla chicos La gran pregunta es ¿Dónde hay un árbol de navidad? Ah justo aquí Perfecto Yo llego aquí Pido mi deseo Y podré ganarla Santa Claus Quiere una victoria Muchas gracias Increíble Ah ok vale Va ok va A ver Allí hacen que Santa Claus No te trae lo que pides Solo hay que aceptarlo Y continuar Es que vean esto chicos De noche la skin se ve increíble Mira nada más Mira nada más A ver Deja un graffiti navideño Otro por aquí Y el tercero por acá Ah si si Viva la navidad chicos Viva la navidad Let's go Ey 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 Y se va Y me abandona A la vez Que onda con Santa Claus Lo acabo de ver apenas Que turbio no Yo necesito una skin Con esa cara chicos Yo no se ustedes Pero yo quiero una skin Con esta cara de aquí Era increíble Te lo juro A tu casa campeón Madre mía Esa guerra estuvo buena ¿Eh? ¿A dónde vas hermano? ¡Quédate ahí! Madre mía Cómo se me escapa El pana ¿Eh? ¡No! ¡Ah! Me muero Me muero Me muero No, no, no Holy moly Se murió No me lo puedo creer No entiendo Qué es esta partida Chicos Me le ha rotísimo No Tenía que morir Por ese poder La vida es triste Pero más triste Es que no dejes tu like Y te suscribas En este momento No 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 ¡Gracias!